Si él viniera hoy ¿Qué cuenta le daría si Jesús viniera hoy? ¿Cómo te encontraría si él viniera hoy? ¿Cómo está tu vida si Jesús viniera hoy? ¿Qué cuenta le daría si Jesús viniera hoy? Piensa cómo está tu vida Su palabra dice como ladrón en la noche Cuando menos lo esperen aparecerá Y en un abrir y en un cerraré de ojos Su iglesia levantará Es que yo quiero volar, volar, volar con él Quiero ver de cara a cara el rostro a mi rey Y conocer a Pablo, a David y a Daniel Y también a Moisés Es que yo quiero volar, volar y volar con él Quiero ver de cara a cara el rostro a mi rey Y conocer a Pablo, a David y a Daniel Y también a Moisés Su palabra dice Retén lo que tienes para que ninguno, para que ninguno tome tu corona Es que yo quiero volar, volar y volar con él Quiero ver de cara a cara el rostro a mi rey Y conocer a Pablo, a David y a Daniel Y conocer a Pablo, a David y a Daniel Y también a Moisés Es que yo quiero volar, volar y volar con él Quiero ver de cara a cara el rostro a mi rey Y conocer a Pablo, a David y a Daniel Y también a Moisés Y conocer a Pablo, a David y a Daniel